Muy buenas tardes, compañeros diputados, compañeras diputadas, público que nos acompaña, miembros de la prensa, gente que nos ve por las redes sociales, muchas gracias por estar siempre viendo lo que estamos aprobando y discutiendo en esta legislatura. Con el permiso de la mesa directiva, antes de comenzar a leer esta iniciativa, y bueno, aunado a lo que acaba de compartir mi compañera Jenny, esto pues viene a esta comisión, que me honra en presidir, la Comisión de Medio Ambiente, es un tema muy importante, y quiero aprovechar y agradecer la presencia del secretario de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, Alfredo Arellano, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenido a este recinto legislativo. Felicidades siempre por tu optimismo, siempre por tus ganas de colaborar y de trabajar en coordinación con esta legislatura, vamos a seguir trabajando muy fuerte ahorita con lo que viene en esas comisiones, sé que vamos a hacer cosas, que vamos a dejar un granito de arena aquí en Quintana Roo. Bienvenido a esta legislatura. Los suscritos diputados, Santi Montemayor Castillo, Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, Tiara Schlesque de Ariño, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades, y los diputados José Carlos Toledo Medina, Presidente de la Comisión de Deporte, y José de la Peña Ruiz de Chávez, Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, todos de esta decimoquinta legislatura del Estado de Quintana Roo, en ejercicio de la facultad que nos confiere la fracción segunda del artículo 68 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 106, 107, 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como lo dispuesto por la fracción segunda del artículo 36 y 37 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, ambos del Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a consideración y trámite legislativo de este Congreso la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 3 y la fracción 51 del artículo 8, se adiciona una fracción 23 al artículo 10 y una fracción 11 al artículo 25, recorriéndose la subsecuente todos de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de Residuos para el Estado de Quintana Roo, lo cual sustentamos y fundamentamos en la siguiente exposición de motivos. La generación de residuos se ha incrementado conforme los países se han ido industrializando debido a que aumenta la demanda de materias primas para satisfacer el consumo de la población a nivel mundial cada vez más numerosa. Es decir, la generación de residuos está relacionada a los procesos de urbanización ya que en las ciudades existe más poder adquisitivo, por ende los niveles de vida son mejores y como consecuencia el consumo de bienes de servicios y de mayores comodidades son más exigentes, lo que da como resultado mayor generación de residuos. El incremento de la generación de residuos entre los años del 97 al 2012 mostró un aumento tanto para las localidades pequeñas, las zonas metropolitanas y las ciudades medias, solo las zonas rurales fueron las que presentaron menos incremento. Para el año 2010, cerca del 44% de los residuos sólidos urbanos producidos por el planeta los generaron los países desarrollados, que integraban la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esto fue en aumento conforme pasaron los años, de tal forma que en el año 2012 la generación de residuos sólidos urbanos se calculó en alrededor de 1.300 millones de toneladas diarias y se estima que estas cifras pueden cambiar significativamente en el año 2025 y hasta 2.200 millones de toneladas. Efectivamente, los patrones de conducta en cuanto a los residuos se refiere han ido cambiando con el paso de los años. Los modelos y niveles de vida y relación que se han observado es que a mayores niveles de consumo se produce mayor generación de residuos. Esta situación se ha dado a nivel mundial, pero también se puede dar a nivel de entidad federativa. Es decir, que aquellas entidades que contribuyen mayormente al Producto Interno Bruto también colaboran más en que se incremente el volumen de residuos sólidos urbanos. En el caso de Quintana Roo, el acuerdo al último estudio de Inegi de 2014, este estado se ubicaba en el tercer lugar a nivel nacional en la producción de basura con una generación de 1.35 kilogramos de residuos por persona, superior al promedio nacional que es de 0.86 kilogramos por persona y una recolección total diaria de 2.075.590 en todo el estado, el doble que en el vecino estado de Yucatán. Haciendo una comparación de la situación de México en el tema de residuos orgánicos, en la década de los años 50, el porcentaje de residuos oscilaba entre 65 y 70% de su volumen, mientras que en el año de 2012 esta cifra se redujo a 52.4%, esto es, que los componentes orgánicos o inorgánicos se asocian a la condición económica de la población del país, es decir, los países ricos generan una mayor cantidad de residuos manufacturados. La importancia de la generación de residuos y de su manejo involucra efectos ambientales, de salud pública, uso de los recursos naturales, como lo sería el uso excesivo de agua, de energía, necesarios para la extracción de los bienes y o servicios que ocupan la población en general y de todos los sectores que generen residuos. Incluso si no se hace manejo adecuado de los mismos en las etapas siguientes a su generación, los impactos negativos al medio ambiente y a la salud pública van a ser muy significativos, razón por la cual resulta fundamental que se reuse y se recicle, es decir, que se le dé un valor y se aprovechen los materiales o residuos que son susceptibles de serlo, con el fin de que se minimice la presión sobre los ecosistemas y o bien fuentes de donde se extraen los bienes o servicios. Se considera la trascendencia de ver también el lado financiero en el gasto de recursos económicos que se utilizan para el manejo de los residuos, ya que si no se hace de una manera sustentable, el Estado o la entidad invierte una gran cantidad de dinero para ir subsanando el manejo de generación de residuos y esto es así ya que de acuerdo con el informe de la Semarnat del año 2013 y a estimaciones de la OCDE, el monto destinado al manejo y tratamiento de residuos en los miembros de este organismo internacional asciende a un tercio de los recursos financieros que designa el sector público para el control de la contaminación. De tal información se deduce que se necesita dinero para manejar los residuos, de lo contrario la gestión de los mismos se convierte en adecuada o en inestéril. Para fortalecer la valorización se propone incluir como principio rector en la Ley para Prevención y Gestión Integral de Residuos del Estado de Quintana Roo con el fin de reducir el volumen de manera considerable de materiales que antes se iban a los tiraderos de cielo abierto y o bien a los rellenos que de aprobarse dicha reforma vamos a consumir menos materias primas, menos electricidad, menos agua, por mencionar sólo algunos elementos o materiales necesarios para poder extraer nuevos materiales para colmar nuestras necesidades. Vale la pena subrayar que la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos define como valorización o valoración como la responsabilidad compartida y el manejo integral de residuos aplicados bajo condiciones de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social en el diseño de instrumentos, programas y planes de política ambiental para la gestión de residuos. Igualmente define el aprovechamiento de los residuos como el conjunto de acciones cuyo objetivo es recuperar el valor económico de los residuos mediante su reutilización, remanufactura, rediseño, reciclando y recuperando materiales secundados de energía. La ley vigente en la materia en el Estado de Quintana Roo en el artículo 3º a la letra establece que se considera como principio rector de la política ambiental del Estado de Quintana Roo y sus municipios la prevención y el control de la contaminación generada por el inadecuado manejo de los residuos, así como la reducción en la generación de residuos sólidos urbanos y del manejo especial y la recuperación de materia y energía con el fin de garantizar un aprovechamiento sustentable y proteger la salud humana y al ambiente. Con la propuesta de reforma presentada en esta iniciativa quedaría con la siguiente redacción. Artículo 3. Se considera como principio rector de la política ambiental del Estado de Quintana Roo y sus municipios la prevención y el control de la contaminación generada por el inadecuado manejo de los residuos, así como la reducción en la generación de residuos sólidos urbanos y de manejo especial y la recuperación de materia y energía, la valorización y el aprovechamiento de los residuos con el fin de garantizar un aprovechamiento sustentable y proteger a la salud humana y al ambiente. Asimismo, y con el objeto de homologar la Ley para la Prevención y Gestión Integral de Residuos del Estado de Quintana Roo con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos que es que se propone reformar la fracción 51ª del artículo 8º de la Ley de Residuos para el Estado de Quintana Roo referente a la definición de valorización y dicha legislación establece que la Ley para Prevención y Gestión Integral de Residuos del Estado de Quintana Roo en el artículo 8º dice Para los efectos de la presente ley, se entenderá por valorización, conjunto de acciones cuyo objetivo es recuperar el valor remanente o el poder calorífico de los residuos mediante su reincorporación en procesos productivos de tal forma que con la propuesta de reforma a la fracción señalada se establecería a la letra lo siguiente. Valorización, principio y conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es recuperar el valor remanente o el poder calorífico de los materiales que componen los residuos mediante su reincorporación en procesos productivos bajo criterios de responsabilidad compartida, manejo integral y eficiencia ambiental, tecnológica y económica. Aunado a que la reforma en comento obedece a homologar lo establecido en la Ley General se suma a que se considera que dicha definición engloba de manera integral lo que viene siendo la valorización. Es así que derivado de la propuesta anterior y los argumentos vertidos en párrafos anteriores es que también pongo a consideración que se adicione una fracción al artículo décimo de nuestra Ley Vigente de Residuos, misma que quedaría como sigue. Artículo 10. Corresponde al Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría el ejercicio de las siguientes atribuciones. Diseñar los instrumentos económicos para el fomento de la valorización, reciclaje y aprovechamiento de materiales y subproductos susceptibles de ser aprovechados de la congeneración de energía a partir de residuos y del desarrollo de tecnologías factibles y amigables con el medio ambiente, con la participación de inversionistas y representantes de los sectores interesados. Lo anterior deberá estar vinculado, homologado a los lineamientos de política nacional, sectorial, regional y local, así como su relación con otros planes, programas y proyectos que se implementen en el Estado. Los productos de plástico representan una preocupación cuando pensamos en un ambiente sano, en una conservación de nuestras áreas naturales y en la riqueza de nuestra fauna marina y ciertamente se ha convertido en una preocupación, pero al mismo tiempo es una oportunidad de adoptar medidas respecto a cualquier tipo de plástico que son residuos y están donde no deben de estar. Es una conyuntura útil para que tales materiales no continúen impactando el medio ambiente ni lastimando o acabando con nuestra vida marina principalmente. Esta preocupación también la ha contemplado el Poder Legislativo de nuestro Estado, de tal forma que ha incorporado el tema de las bolsas de plástico en la legislación competente. No obstante, no ha sido suficiente y hace falta regular en un licel también dañino para nuestros ecosistemas. En base a todos los argumentos vertidos a lo largo de este proyecto de iniciativa, es que pongo a consideración y dado el problema que representa que el artículo 25 de nuestra ley en materia de residuos se adiciona a una fracción decimoprimera recorriéndose la subsecuente para quedar como sigue. Artículo 25. La Secretaría y otras entidades de la Administración Pública, con la participación que en su caso corresponde a los generadores de residuos, a las empresas prestadoras de servicios de manejo de residuos o a las productores, importadores y distribuidores, podrán establecer campañas de recolección especial de los siguientes residuos y productos desechados por los consumidores. Cualquier tipo de plástico, incluyendo bolsas, envases, cubiertos, popotes, así como artículos de material denominado unicel. Por las consideraciones expuestas y fundadas, presento ante este honorable Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo tercero y la fracción quincuagésima primera del artículo octavo, se adiciona una fracción vigésimo tercero al artículo diez y una fracción decimoprimera al artículo veinticinco, recorriéndose la subsecuente todos de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de Residuos para el Estado de Quintana Roo. Primero, se reforma el artículo tercero y la fracción quincuagésima primera del artículo octavo de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de Residuos para el Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue. Artículo tres, se considera como principio rector de la política ambiental del Estado de Quintana Roo y sus municipios la prevención y control de la contaminación generada por el inadecuado manejo de los residuos, así como la reducción en la generación de residuos sólidos urbanos y de manejo especial y la recuperación de materia y energía, la valorización y el aprovechamiento de los residuos con el fin de garantizar un aprovechamiento sustentable y proteger a la salud humana y al ambiente. Artículo octavo, para los efectos de la presente ley se entenderá por valorización, principio y conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es recuperar el valor remanente o el poder calorífico de los materiales que componen los residuos mediante su reincorporación en procesos productivos bajo criterios de responsabilidad compartida, manejo integral y eficiencia ambiental tecnológica y económica. Segundo, se adiciona una fracción vigésimo tercera del artículo décimo recorriéndose las subsecuentes y una fracción decimoprimera al artículo veinticinco recorriéndose la subsecuente ambos de la ley para la prevención y gestión integral del residuos sólidos para el Estado de Quintana Roo para quedar como sigue. Artículo diez, corresponde al Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría el ejercicio de las siguientes atribuciones. Diseñar los instrumentos económicos para el fomento de la valorización, reciclaje y aprovechamiento de materiales y subproductos susceptibles de ser aprovechados de la congeneración de energía a partir de residuos y del desarrollo de tecnologías factibles y amigables con el medio ambiente, con la participación de inversionistas y representantes de los sectores interesados. Lo anterior deberá estar vinculado y homologado a los lineamientos de política nacional, sectorial, regional y local, así como su relación con otros planes, programas y proyectos que se implementen en el Estado. Aplicar las medidas de seguridad e imponer sanciones que correspondan por violaciones o incumplimiento a este ordenamiento en el ámbito de su competencia. Integrar a la política municipal la información y difusión en materia ambiental y los asuntos relacionados con la realización del servicio de aseo a su competencia. Promover programas informativos a la población sobre el impacto negativo que producen el plástico novio degradable en el ambiente y atender los demás asuntos que en materia de residuos le conceda esta ley, su reglamento y otros ordenamientos jurídicos aplicables. Artículo 25. La Secretaría y otras entidades de la Administración Pública con la participación que en su caso corresponde a los generadores de residuos, a las empresas prestadoras de servicios de manejo de residuos o a los productores, importadores y distribuidores podrán establecer campañas de recolección especial de los siguientes residuos y productos desechados por los consumidores. Cualquier tipo de plástico incluyendo bolsas, envases, cubiertos, popotes, así como artículos de material denominado unicel. Cualquier otro que se determine la Secretaría en acuerdo con los involucrados del Estado. Artículos transitorios. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. Segundo, se derogan todas las disposiciones que contravengan lo dispuesto en el presente decreto. En la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, el día 20 de abril del año 2018. Atentamente, los diputados Santi Montemayor Castillo, José Carlos Toledo Medina, Tiara Schlesque de Ariño y José de la Peña Ruiz de Chávez, miembros de la bancada del Partido Verde Ecologista de México de esta decimoquinta legislatura. Y bueno, aprovecho para invitar, por supuesto, a todos mis compañeros diputados a que cuando esto pase a las comisiones que corresponde, que pues me gustaría mucho que también pasara en Comisiones Unidas con la Comisión de Turismo de mi amiga y diputada Gabriela Angulo, podamos trabajar en compañía de la SEMA, que bueno, ya que estoy comprometiendo en público, ya se comprometió conmigo, el secretario de la SEMA para trabajarla en conjunto y tener cuanto antes esos trabajos en las Comisiones Unidas y poder sacar pues prácticamente la transformación y actualización de esta ley lo antes posible por un mejor Quintana Roo. Es cuanto. Muchas gracias.